Música Si pudieras tomar el arroz Si te viste a ver, si te viste a llorar Si pudieras tomar el arroz Música Si la zona se mueve, si la gente le grita No es mejor que la zona, para la que la vista Si la zona se mueve, animante a la zona Música 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 ¡Sélices! 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 Ahora está en el pueblo, muchos brazos de Irene desde el estado de Michoacán, mirenla, ahí está aguantando la metralla en todos los cielos de Venezuela, se bajó, se lo está casando, hoy les cuento muchachito, déjenle caer la revienta, un caso señor, dos, tres, cuatro, falta de la vuelta, la vuelta, la vuelta, la zona, y se lo quitó de arriba, y ahora se lo quitó de arriba, y ahora, y los toro, y los toro. Vé, calenazo para ese toro está loco, ayúdenle por favor, el toro está loco. ¡Suscríbete! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!